En la noche del jueves se han coronado los primeros reyes del Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena en su versión número 35. El primero en sorprender fue el opita John Jairo Rivas Perdomo, quien con atuendo propio de su cultura huilense se convirtió en rey infantil. En esta categoría el segundo lugar fue para Oscar de Jesús Polo del departamento de Córdoba y en el tercer puesto se ubicó Martínez Díaz Vitola, natural de Valledupar. En la categoría juvenil el rey es de Valledupar. Se trata de Michael Peñaranda Sumalave, quien también patrocinó con atuentos propios de su cultura. El segundo puesto fue para el barranquillero William Noguera Muñoz y Barranca Bermeja ocupó el tercer puesto con Juan Carlos Barros Parra. Las competencias continúan hoy en el parque infantil.